Las noticias más importantes por la tarde. Hoy concluirá el trabajo de los peritos forenses para recuperar los restos humanos que se han localizado en el predio El Mirador Escondido y del cual han logrado externos de 45 bolsas con segmentos humanos. La Fiscalía de Jalisco informó que ya hay una identificación preliminar de algunos de los jóvenes desaparecidos del call center. La Coordinadora Jaliciense Medioambiental y de Derechos Humanos protestó ante la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se pronuncie por los actos de represión que ejerció el gobierno de Jalisco ante las manifestaciones de familias de desaparecidos, vecinos del Parque San Rafael y opositores al programa de verificación responsable. Luego de que se revelaran la serie de omisiones que han registrado el programa de bicicleta pública Mi Bici, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad informó que a partir de hoy se añadirán al parque vehicular 220 unidades que estaban en el taller por falta de piezas y que a finales de junio se repararán 300 más. Sin explicación alguna y sin decir si serán sustituidas, actualizadas o renovadas, fueron canceladas por la Secretaría de Salud Federal 34 normas oficiales mexicanas destinadas a prevenir, cuidar y tratar enfermedades catastróficas como el cáncer de mama, cérvico uterino, obesidad y diabetes, entre muchas más. El Instituto Nacional Electoral recordó que más de 15 millones de personas están llamadas a votar el domingo próximo en las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide no ceder ante la compra de votos. La Conferencia Episcopal Española reveló que ha encontrado pruebas contra 728 autores de abusos sexuales dentro de la iglesia desde 1945 a través de los testimonios de 927 víctimas en su primer informe público sobre el asunto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que ahora su gobierno llevará a cabo una guerra frontal contra la corrupción y señaló que se va a construir una cárcel para los corruptos. La edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara comienza a partir de este fin de semana. El encuentro será del 3 al 9 de junio y el país invitado de honor es Italia. El festival apuesta por una diversidad de historias cinematográficas y por reiterar la identidad iberoamericana. Serán siete días en los que Guadalajara acaparará los reflectores del cine nacional e internacional. Se confirma que Jalisco será sede por segunda ocasión del Abierto de Tenis de Guadalajara Torneo WTA 1000. Único de esta categoría, organizado en Latinoamérica del 17 al 23 de septiembre.